El Departamento Administrativo de Hacienda de Cali dio a conocer los nuevos alivios tributarios para los ciudadanos y comerciantes. El mayor descuento se aplicará hasta el 31 de agosto. Un nuevo papayazo tributario fue presentado por la Administración Distrital de Cali para que los contribuyentes se vean beneficiados en medio de la crisis derivada de la pandemia y ahora de la situación de orden público en la ciudad. Estamos hablando del descuento del 100% en los intereses de mora, lo que corresponde a las vigencias anteriores. Este descuento del 100% en los intereses de mora estará vigente hasta el 31 de agosto del año 2021. Un ejemplo que les mencionaba ahora un contribuyente que nos lleva dos millones de pesos en cualquiera de los tributos que mencionamos. Estamos hablando que un millón de pesos es de capital, un millón de pesos de intereses, así es que tiene plazo para pagarnos únicamente el millón de pesos de capital hasta el 31 de agosto. Los beneficios tributarios para los ciudadanos se darían en materia del impuesto predial unificado, el impuesto de industria y comercio, contribución de valorización, las multas de tránsito y multas del Código de Policía. Para los meses de septiembre y octubre los alivios continuarán, pero en menor medida. Cerrado el 31 de agosto, que es el descuento grande del 100% en intereses de mora, pasamos entonces al mes de septiembre y octubre, que es el segundo corte, con el descuento del 80% en esos intereses de mora. Sabemos todos que la situación económica en la ciudad, pues dada la situación de la pandemia del COVID, la situación de orden público en algunos sectores se han disminuido, entonces podemos ampliarlo hasta el mes de octubre. Cabe decir que a estos alivios se les suma el descuento pronto pago del 15% para el impuesto predial, que estará vigente hasta el 30 de junio. De otro lado, las personas que requieran desactivar o activar acuerdos de pago deben dirigirse a los Cali de las comunas 2, 6, 8, 17, 19 y 21 de la ciudad.